arranca las competidoras, la partida es lenta para Free Cristina, se queda en el último lugar, salta rápidamente Marilyn a tomar la punta, ataca Boutzai por dentro, viene a presionarla y trata de desplazarla, en el tercero un captured off, en el cuarto intenta movilizarse por la parte interna de Free Cristina que se recupera junto al siete Atalanta Alexandra, penúltima para el cinco, la lleva Misty Sonry mientras que el cuatro Beach Party Bingo se ha quedado en la última colocación, Boutzai en punta, Marilyn la presiona por la parte externa está solamente el pescuezo, en el tercero viene pasando la número cinco Misty Sonry, en el cuarto está por fuera la yegua Atalanta Alexandra, en el quinto por la balanda Free Cristina, luego trata de acercarse un captured off mientras que continúa el cuatro en la última colocación, 23 exactos, el primer cuarto de milla, domina Boutzai, ataca Marilyn y por fuera el cinco Misty Sonry, está desplazando cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Park, se va el cinco a la punta, se queda Boutzai en el segundo, en el tercero intenta acercarse la yegua Marilyn, dominando Misty Sonry, vuelve a la pelea, Boutzai por dentro, Boutzai por la parte interna, Misty Sonry por el centro, Boutzai está desplazando nuevamente, saca ventaja de medio cuerpo y les ganó el uno Boutzai, segundo para Misty Sonry, tercero Beach Party Bingo, cuarto Marilyn.